... Alpino llega a este 2021 cumpliendo 30 temporadas, toda una vida. ¿Cómo te va Martín? Buenas noches. Sí, correcto. Arrancaron mis padres hace 30 años y bueno, hace 20 que la seguimos con mi hermano. Trabajando bien, por suerte. La innovación me parece que es una de las claves porque ustedes siempre tienen una propuesta que se va renovando verano a verano con nuevos sabores, por ejemplo. Correcto, nuevos sabores, nuevos productos, como helados off en algunas sucursales, como las paletas, que ya hace el cuarto año que estamos con las paletas, siempre hacemos modelos nuevos. Y sí, este año hicimos un montón de sabores nuevos, que por ejemplo, vamos cambiando todos los años. Este año hicimos flan, cielo, tiramisú, bananita dolca, cookies, que es una crema de galletitas, dulce leche con Oreo, dulce leche alpino. Siempre vamos cambiando y tratando de editar sabores nuevos. Si tenés que recomendar alguno de los sabores nuevos, los otros ya son clásicos y la gente los conoce, pero de los nuevos, ¿cuál dirías que la gente no puede dejar de, o no puede perderse? Yo creo que el tiramisú que hicimos este año es muy bueno, está hecho una nueva fórmula, igual que el flan. El flan casero es una base de flan con dulce leche y caramelo. Y bueno, después hay una bomba que es el dulce leche alpino, que trae brownie y nuez. Es muy rico. A su vez, al margen de la innovación que ustedes van planteando verano a verano, este año es particular porque hay un contexto de pandemia donde hay protocolos y hay una serie de medidas de seguridad, de sanidad para cumplir. Contame un poco cómo se manejan con eso. Y arrancamos ya hace tres meses con el sistema de, bueno, todos los chicos trabajando con barbijo, alcohol en gel y alcohol 7030 en toda la sucursal, en todas las mesas, el distanciamiento con el mostrador, alejamos el mostrador 50 centímetros para la gente que nos acerque. Y bueno, después todo lo que hacemos todo, no dejar entrar a nadie sin barbijo a la sucursal, que eso es fundamental y que lo aprendamos a utilizarlo todos. Gracias. 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 Gracias.